Shalom Alejem, Shalom Alejem, Breslef una revelación bastante importante hermano una revelación bastante importante quiero hablarles hoy del nacimiento original saben que se lo voy a confesar pasó algo de esta naturaleza en nacimiento de Jesús así que vamos a hablar un poquito de eso que si pasó algo de esta naturaleza en el nacimiento de Jesús así que voy a compartir un poquito de eso una revelación que tuve hoy se la llamé a mi amigo con el que estudio el rabino Michael Skobak de judíos por judaísmo le compartí lo que vi y él está de acuerdo conmigo así que quiero un poquito de eso porque creo que una revelación bastante profunda hablar un poquito de eso quiero también explicar un poquito qué es el nacimiento original de acuerdo del cristianismo quiero explicar Isaías 7 14 va a ser fantástico pero antes de encontrar no se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuéntenme su historia mona cuente dónde están viendo cómo le estamos ayudando suscríbanse al canal al voto se cruzó una campanita haganle clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vean cada me gusta acá comparten tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final también hermanos tenemos clases de hebreo gratis en este canal tenemos clases de la biblia donde vemos el hebreo lo traducimos en vivo el castellano en youtube y en facebook en vivo a las 8 de la noche donde tú puedes hacer preguntas en vivo al tópico lo hacemos todas las noches a las 8 de la noche o de toronto con excepción de shabbat y los festivales así que hermanos suscríbanse clic 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 bueno así que tuvo una revelación bastante interesante me sorprendí se los digo me sorprendí yo porque no lo había visto y por eso llamé a mi amigo el rabino maiko scoba se lo expliqué y él y yo estábamos de acuerdo que si hay un caso de esta magnitud así que lo voy a explicar un poquito como les dije encontré un adventista que quería hablar un poquito de esto muy bien hablamos y pin tuve la revelación guau guau sé que le voy a explicar la revelación pero antes quiero explicarles la idea del punto de vista cristiano que ellos dicen que de acuerdo a ese día 714 de acuerdo a ellos dicen que el niño tenía que nacer de una virgen para para no tener la naturaleza de pecado eso es lo que ellos dicen aunque bíblicamente no tiene fundación en absoluto que tenía que nacer sin pecado concebido una cosa así así que de en su mente cacaíto porque no es bíblico ellos dicen que a la naturaleza pecaminosa pasa por el padre por generación por padres así que se inventaron me imagino de la de la de la de la de la idea griegas mitológica sacaron de la idea que para que sepan la idea que ellos explican 100% viene de Zeus y Leda esa es la historia sólo cambiaron los nombres así que pero esa es la idea que ellos dicen que 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 jesús tenía que nacer así de una virgen para que no tuviera la naturaleza pecaminosa bíblicamente hablando del tanaj cero soporte se los digo cero soporte también les voy a explicar un poquito de de Isaías 7 14 pero como les dije quiero que se acuerden porque lo voy a explicar bien ahora me di cuenta hoy me di cuenta que si hay algo de nacimiento virginal en el caso de Jesús si lo hay si lo hay hay un caso de nacimiento virginal lo hay lo voy a explicar pero quiero explicar anteriormente Isaías 7 14 ok Isaías 7 14 no viene solito no viene solito viene con Isaías 7 1 y también viene con Isaías 8 es verdad no viene solito uno lee Isaías 7 y ve que se trata del rey Ajas que tiene problemas los asilos vienen a matar a todos así que el eterno manda Isaías a darle palabras de confort a Ajas y le dice pídeme una señal y te la doy Ajas que en un momento parcialmente le entiendo parcialmente no dice yo no voy a atentar a Dios pero Dios le había dicho pídeme lo que tú quieras alto o bajo Ajas dice no gracias porque no voy a atentar a Dios parece que Dios se fastidia con eso le dice te voy a dar una señal igual la muchacha joven va a tener un hijo ok así lo dice la palabra hebreo es una muchacha joven hay tres palabras en hebreo que podemos usar aquí se lo voy a explicar está la palabra para virgen la palabra para joven muchachita joven que es Nahar quiero abrir mi biblia aquí porque me chispotee y no abre mi biblia en un segundo hermanito me encontré fantástico hermanito así que si hay un caso virginal en el caso de Jesús se lo estoy diciendo hermanito es una confesión que es difícil pero es importante hay que buscar verdad cuánto ustedes están de acuerdo que estar buscando verdad hay que estar buscando verdad hermanito eso es lo importante aquí no hay que estar romántico con mentiras hay que estar factual con la verdad y saben que Dios está con la verdad Dios está con la verdad esa es una de las verdades bien grandes Dios no está en la mentira Dios no está en la mentira ok 7.14 dice la gen por tanto y ten a donai la gen entonces por tanto el eterno mismo te va a dar una señal mira la muchacha joven como dije hay dos hay tres palabras para muchacha joven está Nara es una muchacha que es tal vez teenager no sé muchacha joven pequeñita hasta los 13-14 años una niña todavía Ja'alma que es una muchacha más grandecita puede ser todavía menor también pero bueno y tenemos la palabra Betulá la palabra Betulá significa virgen ahí terminó la palabra virgen es Betulá aquí en Isaías 7.14 usa la palabra Ja'alma que es muchacha joven ok no dice virgen en Isaías 7.14 usa la palabra Ja'alma que es muchacha joven hay gente que me dice es que esta palabra es pre periodo y inventa inventa cosas me sorprende cuanto la gente inventa bueno tal vez la palabra Nahará sería ese el caso pero la palabra Betulá no es tanto y la muchacha obviamente de la forma que se lee no tiene problemas de concepción se los digo no tiene problemas que necesita la asistencia de Dios y les digo por qué digo eso porque cuando leemos Isaías 8.3 aquí se cumple lo que dice el profeta Isaías en Isaías 7.14 y dice y yo me le hace yo estuve yo estuve íntimo con la profeta y ella concibió así que la profecía de Isaías 7.14 se cumple en Isaías 8.3 el que embarazó la muchacha joven es su esposa así que ahí se cumple la profecía así que Isaías 7.14 no dice virgen usa la palabra muchacha joven y es la esposa del profeta Isaías generalmente les digo hermanito que una muchacha casada no es virgen generalmente digo yo bueno así que y como les dije para clarificarlo y rematarlo la idea que el niño tiene que nacer sin pecado concebido y brincarse al padre para que para que la naturaleza pecaminosa se pase de generación es 100% doctrinal no tiene respaldo bíblico en absoluto es 100% doctrinal es una invención total no es bíblica hay que abortarla hay que vomitarla no es aceptable el niño no tenía que nacer es una idea no sé dónde la sacaron ok entonces viene mi revelación hermanito para contarles que les dije que es importante que si veo en verdad veo el caso de nacimiento virginal en el caso de Jesús es verdad yo lo veo y como dice se lo compartió el rabino Michael Skobach el cabeza de judío por judaísmo aquí en Canadá y se lo hablé a mi amigo Julius Cis que aparece en este canal hablando en inglés que era ex mesiánico le hablé a él también y me dice tenés razón y él mismo me dijo mi amigo Julius Cis me dice haz un video sobre eso creo que sería importante así que lo estoy haciendo este es el video que estoy haciendo para mi amigo Julius Cis y para mi amigo el rabino Michael Skobach ok así que ahí viene el nacimiento original quiero leerles el nuevo testamento lo cerré wow lo cerré que cosa bueno esperen segundito voy a abrir mi nuevo testamento mi computadora para decirles lo que dice Mateo 1 como les dije habla que Miriam la esposa de José están casados Miriam y José están casados comienza ahí comienza en Mateo 1 16 Miriam y Joseph están casados muy bien Mazeltov Mazeltov Miriam y José están casados dice Mateo 1 16 José el marido de María José el marido de María y dice de la cual de la mujer que le nació el que los cristianos llaman Mesías muy bien así que eso es lo que dice Mateo 1 16 continuamos entonces dice Mateo 1 18 que esta fue la forma que Yeshu nació ella casada con José y antes que tuvieran relaciones sexuales ella se encontró preñada ella se encontró embarazada muy bien muy bien así que vemos estamos viendo un poquito del caso del nacimiento original que tiene base tiene base les voy a decir porque tiene base muy importante vamos a ver verso 25 de Mateo 1 Mateo 1 verso 25 pero no la conoció hasta dar luz a este niño así que les digo saben quien fue el virgen en este caso fue José José es el caso virginal de Jesús José no tuvo relaciones sexuales con esa mujer María la esposa José le puso los cuernos a José así que el virgen en el Nuevo Testamento no es María es José el virgen en el Nuevo Testamento no es María es José este caso se llama adulterio Jesús es hijo de pecado adulterio es pecado así que Jesús es producto de pecado no solo eso pero solo el papá de acuerdo a la Biblia da tribu en la tradición israelita desde antaño hasta hoy solo el papá da tribu la mamá nunca da tribu eso no existe simplemente no existe esa idea así que Jesús que salió de producto de adulterio como lo dice Juan 841 de acuerdo a la reversión NIV dice que Jesús es producto de prostitución así le dicen los fariseos a Jesús que él es producto de prostitución él no tiene tribu no tiene caso para poder ser Mesías no tiene no lo tiene el requerimiento número uno del Mesías es que tenga linaje davídico y salomónico del lado paterno esa es la promesa de Dios a a a a a todos en la Biblia esa es la promesa y eso no lo tiene Isaías 11 verso 1 te dice el tallito de Yishai que significa el hijo de Isa Yishai que le dicen en hebreo el hijo de David y el hijo de Salomón esa es la promesa Jesús no lo es pero esa es la promesa la doctrina dice tenía que nacer sin pecado original una locura pero al fin del día dicen que el papá no tenía que estar envuelto porque tenía pasar la como es que dice esta tontería que es mega tontería la naturaleza pecaminosa esa idea es 100% doctrinal no tiene bases bíblicas y obviamente entonces por eso Jesús falló de lo más básico la calificación más básica para ser Mesías es que tiene que ser del linaje davídico del lado paterno y salomónico Jesús no lo tiene pero si existió el caso del nacimiento original José era el virgen no María José era el virgen no María María salió preñada de otro es verdad hermano cuéntenme que su historia de monar como le estamos ayudando lo llamo a renunciar a la idolatría estoy llamando todos los descendientes de los anosin que aborten a la idolatría todos los descendientes de los judíos que fueron forzados a cristianismo que aborten a la idolatría todos los mesiánicos todos los nezratí que aborten a la idolatría estoy llamando a todos los esclavos que vinieron de África forzados voten a la idolatría estoy llamando a todos los nativos en Latinoamérica que voten a la idolatría ven a Hashem con él existe abundante perdón en la idolatría no existe Jesús no cumplió como Mesías él no es un Dios encarnado no es nadie es don nadie es producto de pecado él no lo cumplió lo más básico voto y idolatría hoy el único virgen en este caso fue José Shalom Aleichem Koltúf Chau 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 Chau